Día en día, el género urbano Género Urbano Yo Está pasando ¿De dónde es que es? Un saludito, un saludito Ah, mira quién llegó ahí ¿Qué está pasando? ¿Verdad que me odia un montón? ¿Verdad que me odia un montón? ¿Verdad que se acaba la fotito con el palo? ¿Cómo se llama? José Luis ¿Qué es tu puta? ¿No sé tu nombre? ¿Para? 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 Obligado a este donquea y todo ¿Para el line? Juega baja que algo así donquea ya ¿Para? Sí que juega ¿Para? 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 No te cogo completo tan alto que eres ¿Para? Ahora Uy, de aquí a la Argentina aquí estamos volvimos a la volvimos a los estudios en otros temas si por este como se llaman qué dice aquí me ha solicitado a ver la velete esto quieren hablar conmigo vamos a poder hablar con tiago nicolás ahora hay tiago nicolás ahora hay tiago nicolás vamos a ver si se hace aquí 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 que están aquí vamos a ver con quién Angelina, se fue, se fue todo bien, todo bien un minutito, un minutito, un minutito para que te emocione y vea llamada feliz para que la gente te vea saluda, saluda a la cámara saluda a la gente de Tijuana hola, hola no te escuchas bien porque hay mucho ruido como, como te amo mucho, mucho, mucho mi amor, gracias por tu apoyo, mi amor un beso te voy a ir a ver el monstruo un gusto saludarte dale el crincho, dale el crincho bendiciones, mi amor, vamos a llamar a otro dale, dale, dale cuídate vamos a llamar a otro dale, vamos, vamos a otro, vamos a otro, vamos quién más, quién más quiere, quién más quiere, quién más quiere, quién más quiere otro prende así el garete este, esta es que son demasiados que te envían chicas chinas si, por qué aint chicas chinas jajajaj chicas chinas vuelvo chicas, conectaram y pero también ¡China de verdad, china de verdad, china de verdad! ¡No hemos sido nada! ¡Dala! ¡Miradame! ¡Llamándole a este mundo en la casa! ¡Llamándole a este mundo en la casa! ¡También, mi amor! ¡Un gusto, un gusto, mi amor! Aprovechí dale el trincho, que esto... ¡Un milagro! ¡Mira! ¡Mira que soy rojo! ¡Te amamos, weón! ¡Gracias, mi amor, un abrazo bien grande! ¿Qué pasa? ¡Un screenshot, saqué un screenshot! ¡Ya, un screenshot! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Se me tiró hasta la mano, yo creo ahí! ¡Ya lo dio, ya lo dio, ligado! ¡Cabo! ¡Ahí lo tienes! ¡Llegó mi mamá! ¡Hola! ¡Eh, ayúdelo! ¡Un gusto, mi amor! ¡Éxito! ¡Cabo! ¡Te amamos! ¡Cuídate, bendiciones! ¡Chao! ¡Gracias, chao! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Esto está bien cool! ¡Vamos a seguir contestándole a las personas! ¡Vamos a ver qué! ¡Eh, cabrón! ¡Este! ¡Pack! 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 ¡Ahí vamos! ¡Vamos a ver quién es él! ¡Edwin! 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 ¡Vamos a ver si Edwin con él! ¡Vamos Edwin! ¡Edwin! 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 ¡Hola! ¡Hola, cabrón! ¡¡Hola, cabrón! ¡Hola, cabrón! ¡Estamos activos papi! ¡Te están viendo un par de gente! ¡Estamos activos papi! ¡Casi 5.000 personas ahí! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hacen? Aquí viendo tele, mira. Escuchando música. ¿Cómo, cómo? Escuchando música. ¡Escuchando música! ¡Espero que esa música mía! ¡Espero que esa música mía! ¡Espero que esa música mía papi! ¡Estamos activos papi! ¡Oíste! ¡Bendiciones! ¡Oíste! ¡Saludos! ¡Pasa a conocerte papá! ¡Saludos, salud! ¡Bendiciones papi! ¡Bendiciones! ¡Y un abrazo bien grande desde acá papi! ¡Estamos en Colombia! ¡Estamos en Colombia! ¡Saludos! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro! 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 ¡Suelven! He estado primero ahí. He estado primero. Siempre he estado ahí primero. Desde el principio. El principio. ¿Estamos visto el contesto amigo? ¿Será Víctor? Debe ser, no, de no. Será Víctor. Víctor me odia. ¿Por qué Víctor te odia? No te�í a joder. No me voy a dar, no me voy a dar un internet. ah, no me digas que es Timon Fire coño men, se fue, se fue, la rechazó el Timon Fire no va a ser, no va a ser, se puso nervioso, se puso nervioso este, este, el mentirí está grande yo tengo el wifi prendido, el mío está bueno, el mío está bueno pues eso pago internet a otro lado ¿cómo está? Almendrí, ahí está, está conectando Almendrí, vamos a ver dice Tarquiel Omar en su profile, vi que decía Tarquiel Omar también eso que es bien para mí oye, yo espero que no sea... ¡Eh! te vas a hacer lo mismo, te está mal la cara ¿cómo está? ¡Ah, opción! ¡todo bien! no, no, yo tengo el LTE sí, para mí yo también dímelo, ¿todo bien? te amo te amo sí esperándote en Chile también, 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 de escritor no se vayan que voy a poner no se vayan 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 vamos a hacer otra llamadita así que vamos tiene que subir un poquito más el número por lo menos los tres mundos estamos comiendo esto, ¿cómo se llama esto aquí? no se vayan 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 mira esto es de la gira de enero no se vayan 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 no se vayan